terrorismo en Colombia. Nuevamente tres acciones terroristas contra la fuerza pública se presentaron en la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Cauca y Meta, los escenarios de violencia por parte de los grupos armados ilegales. Un policía resultó herido. Los departamentos del Cauca y Meta fueron los escenarios de violencia y ataques terroristas por parte de las disidencias de las FARC contra la fuerza pública. En la madrugada de este viernes, las estaciones de policía de Empatia y Corintos en el Cauca fueron atacadas de manera simultánea con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por parte del grupo armado de las disidencias de las FARC. Tuvimos una situación de lanzamiento de un objeto explosivo, una granada, en el municipio de Empatia, en zona rural, contra unidades de la policía. Gracias a la actividad que estamos realizando de prevención, no hubo un ataque directo a la estación, sino a sus alrededores, sin ninguna consecuencia. Por su parte, en el departamento del Meta también se registró un hostigamiento contra uniformados de la Policía Nacional, en donde un policía resultó herido. Hay unos intereses de las disidencias de las FARC en afectar a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, principalmente en aquellos correros viales. Tenemos identificados estos cabecillas que han dado esas instrucciones a todas sus estructuras para distraer y generar espacios libres para el tráfico de drogas. Estas personas, por supuesto, están siendo en este momento objeto de actividades operacionales por parte del Ejército y la Policía Nacional para evitar que se presenten más ataques. Con estos tres últimos ataques, Colombia ha registrado ocho acciones violentas en las últimas dos semanas, esas realizadas presuntamente por el Grupo Armado de las disidencias de las FARC. Y el distrito, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó el balance durante los últimos 30 días del Plan Navidad en Bogotá. 908 personas capturadas y más de 150 armas incautadas. Andrea, la saludamos desde el centro de Bogotá. Usted se encuentra, ¿cómo será ese dispositivo de seguridad? ¡Gracias!